Buenas noches, ha pasado un frente por el noroeste peninsular dejando algo de precipitación y se acerca una nueva borrasca. Viene a complicarnos el tiempo mañana y sobre todo el viernes en buena parte de la mitad occidental y centro del país y además viene acompañada de descenso de las temperaturas. Hoy en cambio han bajado las temperaturas en puntos del noroeste pero han subido y mucho en el mediterráneo. Valencia ha llegado a los 30 grados, en cambio en el noroeste han bajado. Bueno pues el paso del sistema frontal por el noroeste del país lo vemos con las imágenes del satélite Meteosat y el radar. Podemos comprobar esas precipitaciones que afectaban todo ese sector, las lluvias en general entre los 10 y los 15 litros por metro cuadrado. Las temperaturas, las mínimas con valores en algunos casos cercanos a los 0 grados en puntos del interior, la costa evidentemente con temperaturas más altas, van a bajar las temperaturas mínimas. Estas son las de hoy con pocas heladas. Mañana aparecen algunas heladas más en el entorno del interior de Galicia, León, norte de Palencia, noroeste de Zamora y el interior del Principado de Asturias y pasado mañana ya vemos heladas en buena parte de los sistemas montañosos sobre todo de la mitad norte peninsular. Las máximas destacan sus valores del Mediterráneo. Por ejemplo en Valencia la máxima ha llegado a los 30 grados, Alicante 28, Murcia 29, ambiente muy cálido en toda esa zona y en cambio bajaban por el noroeste los 15 grados de Oviedo, 16 en Santander o 16 en Bilbao. El paso del frente es el responsable de que hayan bajado allí algo las temperaturas. Bueno, mañana sigue el descenso, sobre todo en el centro y oeste del país y pasado mañana esa bajada de temperaturas se mantiene en el centro y se extiende sobre todo hacia el sureste peninsular. ¿Qué ocurre? Bueno, si tenemos el frente, ese es el frente frío, aquí tenemos toda esa masa de aire frío que viene detrás acompañando al frente, pero sobre todo el paso de ese frente no es más que abrir la puerta en cierto sentido. La borrasca en realidad va a bajar de latitud a lo largo de las próximas horas y mañana tenemos que entrar por el noroeste. Lo más importante es que se va a mover un pelín más hacia el sur de cara al viernes. Ese desplazamiento de la borrasca hacia el sur del centro de la borrasca hará que los vientos se instauren más del suroeste en el oeste peninsular y por eso el viernes tenemos jornada mucho más complicada con precipitaciones que afectarán especialmente a la vertiente atlántica. De momento mañana no, mañana la lluvia especialmente por el noroeste, sobre todo a partir de la tarde y los restos del frente de hoy en el nordeste peninsular, especialmente Cantábrico Oriental y el Pirineo. La probabilidad de nieve aparece sobre todo en el interior de Galicia, noroeste de Castilla y León y el interior del Principado de Asturias, incluso de Cantabria, pero sobre todo a partir de la tarde y especialmente de cara a la noche. Viento, vemos el viento que se pone del suroeste antes de la llegada del sistema frontal y luego se pone más de noroeste. En principio en Galicia y el Principado de Asturias, como decíamos, tendremos precipitaciones en Asturias, sobre todo en el interior, en el occidente, en el interior. En principio en la mitad oriental no habrá claros, con viento de suroeste, ese viento es seco, con lo cual no habrá precipitaciones en puntos de costa. Lluvias en Galicia, temporal marítimo, vientos de fuerza 7 y la cota de nieve en torno a los 700 metros, puntualmente 1000 en las horas centrales del día. Las temperaturas en este sector parecidas ya a los valores de hoy, en toda esta zona. Aparecerán también nubes en la zona del Valle del Guadalquivir, en el Bajo Guadalquivir, menos en la parte más alta, nubes altas en el resto de Andalucía, Ceuta y Melilla, intervalos nubosos, vientos de poniente, fuerza 6 y las temperaturas máximas del orden de los 20 grados en el Valle del Guadalquivir. En principio en Canarias se mantendrán las calimas, pero irán a menos, sobre todo a partir de la tarde, esas calimas de oeste a este irán desapareciendo. Los vientos del nordeste, fuerza 6, áreas de fuerte marejado en el archipiélago, intervalos nubosos, pero sin precipitaciones. Seguimos con temperaturas altas, aunque bajarán mañana y esperamos valores que se mantendrán entre los 25 y los 27 grados. Hoy en medianía se han llegado a más de 30 por ese viento del este cálido y seco, el que traía las calimas. El resto del continente europeo, precipitaciones en el centro y noroeste con chubascos, el paso de borrasas por allí, siguen dejando lluvias a lo largo de estos días. ¿Qué ocurre en los próximos días? Bueno, tenemos el paso de esa bolsa de aire frío entre mañana y el viernes. El sábado se iría alejando lentamente esa lengua de aire frío, como pueden ver en la evolución del mapa de 508 pascales, de la temperatura en altura, y detrás, a pesar de que se va acercando una pequeña bolsita de aire frío, tenemos una zona de altas presiones, con lo cual el tiempo se estabilizaría de forma como mínimo transitoria de cara al domingo. Con lo cual, pronóstico para los próximos días. El viernes. A ver, el viernes tenemos la jornada marcada por las precipitaciones, la borrasca colocada al noroeste y un poquito más al sur, con lo cual esperamos lluvia. Caerá desde la mañana en Galicia, Castilla y León, Extremadura. Empezará a caer a primero de la mañana en Castilla y La Mancha y la Comunidad de Madrid, y también las precipitaciones irán a más en Andalucía. A Andalucía llegarán las lluvias a primero de la mañana, a ocho o nueve de la mañana, y empezarán las precipitaciones. La tarde quedará instaurado el viento del oeste-suroeste y se mantendrán las precipitaciones en toda esta zona. Podrán extenderse un pelín más hacia el centro y además aparecerán chubascos en zonas de montaña de Pirineo, sistema ibérico. La cota de nieve en el noroeste baja, entre los 800 y los 600 metros. La noche del jueves al viernes, la nevada podría ser significativa en todo el entorno del macizo, Galaico, Norte, Castilla y León y la cordilla de Cantábrica, y también aparecerían precipitaciones en forma de nieve en el sistema central y el ibérico, con una cota de nieve allí que podría bajar puntualmente hasta los 700 metros, pero sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas bajando, como decíamos, sobre todo en el sureste peninsular, en descenso en general, pero especialmente el descenso más significativo en el sureste. De cara al sábado, se abren claros en todo el centro del país, quedan precipitaciones en el norte, chubascos residuales en el Cantábrico, el viento se pone del oeste a noroeste, llueve en Cantabria, País Vasco, el Alto Ebro, sigue los chubascos en Galicia, centro del país precipitaciones sobre todo en zonas de montaña, lo mismo que en el Pirineo, algún chubasco en Cataluña y el norte de Baleares, las temperaturas en demasiados cambios, y lo que decíamos, el domingo en principio, jornada más estable, más sol, con alguna lluvia que llegaría por el noreste, por aquella bolsita de aire frío que se acercaría ya de cara al lunes al oeste de Galicia. Las temperaturas el domingo con tendencia a ascender, así pues, el día más complicado en cuanto a precipitaciones, el viernes. Lo dejamos aquí, feliz noche y hasta mañana.